Invitamos al profesor Ramón Llanes, a que abra esta palabra, pues el suyo será un saludo, como acompañante en algunas de las investigaciones que hizo Esteban Barroel por el territorio insular. Buenas tardes. Saludamos a las distintas autoridades que están compartiendo con nosotros esta actividad, al señor Alcalde, señores concejales, naturalmente las zonas vinculadas a la cultura, escritores, gente del arte, al señor Esteban Barroel, quien es protagonista hoy día de esta actividad, a Don Nelson Navarro, el poeta de Ekeler. Y principalmente, ¿quiénes son los actores principales? Los que precisamente están incluidos en esta obra, de la cual hoy día se hace el lanzamiento. Dicen que recordar es volver a unir. Y quizás sea cierto. En cualquier caso, cotidianamente apostamos a detener el tiempo, a entretener su paso herido de diversas formas, porque la memoria oral es patrimonio de los pueblos, y por ende también de todos los seres humanos. Pero mayormente se expresa, con especial arraigo, en nuestro archipiélago, en nuestros campos, en nuestras islas, en la cotidianidad del hogar. Allí se ha transformado en un verdadero texto de vida, ayudándonos a reconstruir el paso del tiempo, con historias, con relatos, comunicando sentidos aptos para leerse y también para interpretarse. Muchas veces, con un profundo valor humano, con un sentido ontológico, un verdadero aprendizaje. Con esa oralidad entregada por nuestros mayores, estamos valorando, construyendo, reconociendo legados, patrimonios, personajes, esperanzas, fracasos, penas y alegrías, en síndices, cosmovisiones, configurando mundos de vida, mundos de recuerdos, de imaginación, de nostalgia. Pero sobre todo aquello, se encuentran simbolizados los saberes, miren qué bien, que nos permiten soñar, nos permiten interactuar con cada experiencia de vida. La oralidad de tantos acontecimientos de la historia reciente de Isiloveros que nos convoca esta tarde, porque el autor, Esteban Barruel, destacado investigador y historiador, ha querido que estas memorias, aquellos saberes de tantas mujeres y hombres de distintas comunas chilotas, no pasen al olvido. Memorias de Chiloé y pueblos extintionales en el siglo XX, apuntes para la elaboración de una historia oral de este escritor calbucano, con raíces centrales en Chiloé, entiendo, ¿no?, nos lleva precisamente a reconstruir, a recapitular la memoria de acontecimientos marcados en el tiempo, grabados en el alma de todos aquellos personajes que han quedado para la posteridad de inscritos en las páginas de esta nueva obra de Barruel. Un trabajo en terreno del humano, de la Sagitturía Popular, que fue recopilando en su peregrinar por pueblos, billorrios, ciudades, campos poblados, socializando al exterior aquellas memorias donde iba recogiendo aquellos saberes sociales con cada uno de los entrevistados. Una mañana lo veíamos en Putique, donde tuve la oportunidad también de acompañarlo, compartiendo con Don Mario Barrientos, marinero de la lancha NINFA, la primera embarcación de pasajeros a motor que tuvo a Chavo en la década del 40 y que salía a las 5 de la mañana desde este puerto con destino a Castro y que una noche chocó con el vapor Chacao. Otro día lo veíamos en Curaco de Vives con Don Arsenio Villarzón, que le contaba su vida sindicalista y buscador de oro en la isla de Tierra del Fuego. Sus pasos supieron también de Don Manuel Vargas de la isla de Moe, obrero de las alitreras en María Elena y Pedro de Valdivia. O las historias de los estibadores y el liderazgo de Luis Rogel en el sindicato de estibadores marítimos de Castro. Allá en Quillón con la tía Anita, todo un personaje en esa comuna, ¿no? En Ancudo con Doña Isaura Torres, dirigente de final, Doña Luisa Subiagro y sus molinos en Curaco de Veles, Doña Elba Chegún, mujer humilde y luchadora en Dalcagua, Doña Carolina Mancilla en Pugaldón, Doña Nelly Andrade en Keire, o Doña Chepa allá en Putique, entre tantos entrevistados como Don Sergio Guerratti en Kempsi, pasando por Don Enrique Caro, el recordado comunicador social del diario La Cruz del Sur, o el señor Marcos Verato que buscó el oro de los jesuitas durante tantos y tantos años en el estero de Chepu, estuvo a punto de encontrar nueve, Jepo. sesenta y tres personas, sesenta y tres entrevistas, sesenta y tres actores que fueron testigos del transcurrir de su propio pueblo, de las historias de sus comarcas, de sus espacios, protagonizados por obreros, campesinos, luchadores sociales, gente del pueblo, personajes populares, maestros, líderes, dueñas de casas, campesinos, pescadores, entre tantos otros que integra esta exensa lista del libro de Esteban Barroel. Muchos de aquellos se fueron, pero su testimonio de vida han quedado para siempre. Felicitaciones al escritor Caminante que recorrió esa larga ruta de los recuerdos y que la plasmaban en esta obra con el testimonio de estos protagonistas que conforman un pedazo de historia oral de Chiloé del siglo XX. Hombres y mujeres que lidiaron contra el viento y el mar para vivo de otros tiempos, otras realidades, pero que supieron enfrentarla con la impronta que caracteriza a nuestra gente. Este libro también recorra los lugares más apartados de Chiloé para conocimiento de las generaciones actuales, porque además nos permitirá valorar, reconocer y también homenajear a cada uno de ellos que han quedado impresos en su más de 500 páginas. Gracias Esteban Barruel por tu aporte y sólo seguimos instándote para continuar perseverando en tu caminar investigativo día a día. En este contexto es pertinente evocar un par de versos que alguna vez pensara en un tema de mi autoría que se llama Sentimiento Chileño. El alerce que fue nuestro signo los maíos cipreses tecú sólo quedan de ellos recuerdos. ¿Qué respuesta me puedes dar tú? Felicitaciones Esteban por no permitir que en medio de este mundo globalizado individualista y mercantilista aquí en nuestro suelo isleño impere una cultura de la desmemoria. Muchas gracias. aplausos Aplausos